Bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire Ahora vamos a hacer subiendo a Heroico de Duelos de Escuadra de Clasificatoria Si llegamos hasta Heroico van a ser 4 partes Y asi que... Ustedes que piensan que llegue Heroico Dejen 1000 likes si quieren que llegue Heroico Y suscribanse a mi canal Ok Por favor es que apenas acaba de entrar a mi nuevo canal Brodyr También quiero tener suscriptores Y asi que... Y asi que... Ustedes que llegue Heroico Y asi que es diamante 4 Y asi que... Y asi que... Con que no se nos haga el piso de la partida y ya... Lo que se quiere... Lo que se quiere... Estoy practicando una cura de camaras Y asi que se me corto el video... Lo que se quiere... Lo que se quiere... Lo que se quiere... Estoy practicando una cura de camaras Y ya estáis Corre... Vamos a ir y vamos a ir Double kill Me no sé... Por favor... Esais... El círculo... Que en cada una... 1, 4, es 4. Uff, 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 me sudó, crack. Yo digo que sí lleguemos a heroico, con siquiera solamente 4. Yo digo que sí lleguemos. Así que, ya saben, si quieren irme, si quieren jugar conmigo, déjenme en los comentarios. Si os quiero comentar, denme un like, para más videos. No manches. No duró nada la partida, así que, pues no pasa nada. Si quieren que yo los ayude a subir heroico de duelo de clasificatoria, no más, déjenme en los comentarios. Si quieren que yo los ayude a subir, pero, también vamos a hacer videos, así que no hay ningún problema. No hay, no hay nada. Vamos a probar poquito. Bien. Vamos. Llamas a dos. ¿Está difícil la partida? Está medio fácil. No, locura. No, locura. ¿Está? 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 ahora ahora esto no está bien un poco ya no voy a mejorar 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 vamos a ver voy a mejorar vamos a empezar en el fondo meAS voy a mejorar No ¡Gracias! ¡Van 6 minutos de vídeo! ¡Uff! ¡Difícil, difícil esta la partida! ¡Uff! 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 ¡No quiero esto! ¡A la pared no la quiero! ¡Tampoco los diamantes! ¡Ya saben! Si quieren entrar a mi clan Bueno, al clan que tengo ahorita Entra Próximamente va a ser uno y así que ¡Espera! 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 ¡Com he! ¡Espera! 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 ¡Se apeteó! ¡Espera! Me queda un giro Dos dedos Me queda un giro Que me den la mochila, ¿ok? Aquí ingresar el código Eso ¿Qué?